estrenamos tercer bloque en la tertulia de canal 10 televisión en esta noche de estreno de jueves 24 de marzo de 2022 por cierto ayer fue el 23f pero claro está la cosa como está con el pp y con todo que no hemos visto ningún ningún reportaje ni siquiera un documento tv sobre en el lado bueno estábamos hablando de movilidad en la isla de tenerife y yo los interrumpía porque teníamos que ir a lo que nos da de comer pero bueno que si nos ven hoy jueves mañana viernes hay pleno en el cabildo y se lleva a una propuesta verdad para que efectivamente se inste a otras instituciones buscar financiación para el proyecto del tren del sur ahí había ha habido un cambio de opiniones o buenos y opiniones contrapuestas entre el partido socialista y podemos y claro ciudadano daño colateral porque eso es que el gobierno con todo esto pero nosotros detectamos que hay una animidad política en el cabildo insular de tenerife con esto del tren del sur no no bueno claro es prácticamente una manera menos podemos claro que he utilizado mal el término el palabra exacto hay concordia casi completa y necesaria la concordia nosotros aquí en este programa isabel somos muy muy de eso al que de vez en cuando damos un viaje con cariño exacto ya después pues que vengan aquí se sienten con nosotros y ya nos hacemos amigos otra vez una animidad no hay obviamente como dice ella porque podemos ha dejado clara la postura pero si hay una mayoría bastante fuerte que apuesta por por esa infraestructura del tren del sur y según hemos podido oír pues mañana no debería haber ningún tipo de problema para que saliera adelante la propuesta inclusive con el apoyo de de ciudadanos que confía plenamente en esa infraestructura como como siempre se ha trasladado me gustaría también poner de manifiesto que no es sólo el tren mañana también se debate otra moción también de ciudadanos sobre la movilidad es decir sobre la apuesta y la instancia a dotar de fondos para la ampliación del tercer carril de la autopista para poner en funcionamiento los carriles bus vao porque lo que tiene que tener muy presente la gente es que los problemas de movilidad no tienen una única solución y son muchas soluciones que se tienen que poner en marcha para descongestionar la isla como hablamos antes en los años 90 se decía en los años 2000 como dijiste tus coches voladores quién nos iba a decir que en los momentos en el momento en el que la tecnología está en su punto más álgido con todo lo que hemos avanzado en tantas cosas en tenerife estamos absolutamente congestionados con problemas de movilidad que están afectando a la salud de los ciudadanos e incluso al atractivo turístico de la isla y por lo tanto es responsabilidad de todos apuesta hacer una apuesta firme por cualquier solución que apuesta por una movilidad sostenible y ágil sobre todo ágil y en la clave está también en el transporte público del que forma parte el tren pero del que también forman parte de las guaguas así que también esperamos que haya una hay un apoyo sin fisuras a esta infraestructura sin la cual es imposible poner en funcionamiento el carril bus vao que es la ampliación de la autopista y tener muy claro que la ampliación de la autopista no es tener otro carril para coches no es otro carril para tener un carril solo para un pago que es para guaguas y vehículos de alta ocupación pasión exacto esto en el sur en el norte debe de haber el mismo debate hemos dejado de hablar hubo un momento en el que se hablaba también del tren del norte etcétera etcétera es que las soluciones de movilidad no son únicas no es el tren del sur no es toda la solución al problema de movilidad con el tren solo con el tren solo no vamos a ningún sitio pero con el carril bus vao solo tampoco tampoco efectivamente bueno de hecho es propio que el propio tren del sur cambiaría inclusive hasta la configuración de cómo son las guaguas en el sur de la isla de acuerdo porque teniendo una ramificación central que es el tren pues todo lo que es el problema que tenemos el transporte de medianías efectivamente lanzaderas hacia las medianías ese proyecto además ahora se está licitando un proyecto piloto que funcionó muy bien que es el de tu guagua es para llevar sobre todos los núcleos más dispersos el tren servicio de transporte público viable por ejemplo aquí en san miguel es inviable llegar una guagua al frontón porque no llega por cómo son las carreteras pero esas personas también tienen derecho a un servicio de movilidad exacto sí pero si esas personas quieren coger la guagua necesitan esa solución es porque una vez que uno se monta en el coche ya quiere llegar al sitio lo que lo importante es que uno salga de casa a pie y que las soluciones de movilidad y de transporte público permitan que uno salga de casa a pie que su coche se quede en casa exacto que lo utilices lo menos posible y si no y subsidiariamente bueno en aparcamientos disuasorios en intercambiadores pero bueno con respecto a la población de las medianías esa mañana quedará mañana quedará yo creo que plenamente reflejado que no son los partidos políticos que apuestan por una movilidad sostenible por las infraestructuras importantes para solucionar el problema de la movilidad en tenerife y si el partido socialista se quiere desmarcar pedro martín que está recogiendo avales para ser presidente insular y próximo candidato se quiere desmarcar y no quiere apostar por el tren del sur pues que lo diga perfectamente y que forme parte de su de su planteamiento a futuro y que la gente sepa a qué se atiene cuando está decidiendo elegir a un partido socialista en la isla de tenerife yo creo que sinceramente no creo que veamos más que podemos en una postura manifiestamente contra el partido social ojalá sea así el comodín de la abstención lo desconozco cómo puedes no tengo ni idea pero no creo sinceramente y a riesgo de equivocarme no no creo que vamos al partido socialista votar en un retrato poco entendible pero que sea así que prácticamente pues salga adelante una cosa como ésta no va en la línea de lo que va su propio partido en el parlamento de canarias no tendría mucho sentido es que bueno el propio gobierno de canarias considera estratégico y de interés general el tren del sur en tenerife y el tren del sur en en gran canaria o sea que nosotros seguiremos hablando de esto porque sí que tenemos una cosa clara tenemos los proyectos nos hemos gastado lo decía juan carlos ahora 30 y pico millones de euros ya en proyectos en estudios en no sé cuánto no sé qué tenemos la evidencia y es de que es que hay que darle solución al asunto de la movilidad en la isla de tenerife para la población residente y para todos los que nos visitan que esto también es importantísimo porque es de lo que vivimos y bueno yo no quiero irme de viaje a alemania para estar parado en una autopista en un coche tres horas y exacto cuando muchas extranjeros que tienen su última mañana de vacaciones y tienen que pasarse en la carretera porque no pueden salir con menos de hora y media dos horas de antelación para saber que llegan al aeropuerto a tiempo para su vuelo se levantan desayunan y se tienen que ir cuando podrían pasar la mañana exacto es consumiendo en el comercio lo que generando economía hay otro y perdón es tan pesada hay otro dato muy importante por romper mitos en relación al tren y es que se dice bueno pero es que el tren va a ser una inversión que va a ser imposible de amortizar si va a ser imposible este tipo de infraestructuras no nadie pretende que se amortice que tenga rentabilidad lo que es importante que es que se sepa que es una inversión en infraestructuras y lo que sí es para servicios públicos efectivamente pero sí es importante también añadir que lo que sí es sostenible financieramente es el funcionamiento del tren los costes de mantenimiento de esta red ferroviaria son mucho son como un 20% más barato que lo que es la red de guaguas es más barato mantener en funcionamiento el tren que mantener en funcionamiento las guaguas exacto evidentemente ponerlo en marcha lo que es tirar los raíles evidente son una infraestructura que no es un dinero que nadie pretende que se recupere entonces no engañen poniéndolo como pega es que nunca nadie ha pretendido que se recupere esa inversión y el argumento medioambientalista que nosotros podemos entender bueno se cae cuando uno entiende que el trazado es paralelo a lo que ya hemos destrozado y en gran medida subterránea prácticamente se consume el mínimo territorio que esa es otro esto nos lo dice mucho luis y castro cuando viene por aquí la solución de los túneles en esta isla que es verdad que madera está llena de túnel se apuesta por el túnel a mí me harían un favor si un favor enorme no bueno hace años descabellado era hacer un tren en el sur por ejemplo bueno y el anillo insular en su día por las cuestiones de lo que era el túnel de eros ahora se puede hacer pero antiguamente era un túnel inviable yo creo que técnicamente no era posible o era una obra faraónica inasumible por eso ese tema pues mira quién sabe me está gustando mucho a mí esta edición de la tertulia de canal 10 televisión nosotros estamos con nuestros temas de siempre verdad que parece que son como genéricos pero no es que hay que estar dando ahí la lata con con estos asuntos bueno hablemos un poquito de balcones vale que parece que la ciudad de los adelantados está de moda cerrarse el balcón el problema es que el balcón se cierra y parece que no con todos los permisos o las cosas que a ver que no nosotros no hablamos de ilegalidades porque no tenemos toda la documentación y nada de nada pero si de al menos irregularidades no periodísticamente hablando no hablo del futuro exacto y presuntamente y todas y todas estas cosas pero bueno es que tenemos ahí ya dos herramientas no uno el del presidente del parlamento de canarias que eso a mí me pareció tremendo el señor gustavo matos y parece que ahora otro con el del alcalde luís llera y gutiérrez ambos del partido socialista yo independientemente de que sean del partido socialista o cualquier partido vamos mi postura y la de mi partido es que los ciudadanos somos todos iguales ante la ley y que por lo tanto las consecuencias que esto deba tener tienen que ser las mismas que para cualquier vecino si ya sin entrar a valorar la ejemplaridad que se espera a lo mejor de un alcalde de un presidente de un parlamento autonómico pero yo no creo no quiero entrar en eso porque creo que es otro tema creo que ahora mismo lo ejemplar es que la ciudadanía vea que efectivamente cualquier vecino es igual que el alcalde que el alcalde no puede hacer cosas que no pueden hacer los vecinos exacto exacto y que si el vecino pone una pérdola que el ordenamiento no le permite poner sin permiso por ejemplo que no es que sea el caso y al ciudadano si hace eso le cae un pedazo de multón porque se le abre un expediente verdad bueno pues los alcaldes y las alcaldesas también son ciudadanos y ciudadanas efectivamente en ese aspecto son exactamente igual lo que pasa es aquello de lo de la mujer del césar no y estético no es que el presidente del parlamento de canarias se haga un cerramiento supuestamente ilegal o irregular o que el alcalde de la laguna haga lo mismo yo creo que ha sido por lo que hemos podido leer sin conocer de verdad el expediente en sus detalles y todo lo demás creo que esto vamos a hablar de esto no sabemos si realmente está mal hecho si no solamente es una cuestión de ejemplaridad que se le exige por ser quién son sino que además es innecesario no todo el mundo sabe que los ayuntamientos no están siendo estrictamente rigurosos con lo que es la policía urbanística porque en una en nuestra en nuestra mundo en nuestro en nuestras islas se cometen muchísimas cosas de esta no y mucha gente deja de pasar por los procedimientos administrativos para hacer cosas en casa y ese tipo de cosas entonces eso es innecesario levanta la casa verdad que ya después veremos todos conocemos en todos los municipios que la gente hace cosas y el ayuntamiento salvo que haya denuncias no hace nada efectivamente no a ver si tienes buena suerte y tu vecino no te denuncia de hecho desde luego lo que no puede admitirse bajo ningún concepto es que se produzca un agravio comparativo entre entre responsables políticos y ciudadanos y además como como dice juan carlos la necesidad es nula es decir si es la casa del alcalde el alcalde tenía que saber que 100% alguien iba a denunciarlo si no era si era irregular que justamente los estudiantes que yo desconozco claro no y el alcalde presidente o a la alcaldesa presidenta de un ayuntamiento no es la máxima autoridad urbanística en ese municipio no se le presupone que tiene que tener sino directamente el conocimiento un equipo alrededor que le digáis por aquí y los propios resultados que están arrojando los expedientes según hemos podido leer en prensa porque yo no conozco si todo esto son informaciones periodísticas dicen de que inclusive las obras son legalizables que simplemente presentando una serie de documentación y demás por eso que digo que ha sido inclusive hasta innecesario que llegue a ese tipo de cosas cuando el primero si se está exigiendo a los ciudadanos que se cumplan una serie de trámites administrativos para poder hacer cualquier tipo de cosa de estas pues como mínimo tú que eres el el alcalde deberías de cumplir el problema es que como él exigió a un vecino que yo pero no te va a llegar una salida y además va a por el alcalde efectivamente con toda la razón con toda la razón del mundo los vecinos van a exigir que este tipo de obras tengan para sí las mismas consecuencias que contribuye poco o nada exacto y se les da razón en fin bueno pues con estas cosas lidia lidia a uno cada semana en fin y es algo que estaba ahí como si medio tapadito pero hombre pues no mira ya ya es una implosión mediática y que hay que recogerlo y el debate está ahí y efectivamente hay que hablar sobre sobre esto desde luego si yo hago alguna obra y la a mí bueno a mí yo no sé yo no es exacto para algo están los procedimientos y el marco jurídico legal que nos hemos dado todo pero también hay que exigir agilidad lo que no puede decir es que para abrir un negocio para determinar muchas infracciones administrativas en el fondo son entre comillas abocadas por la ineficacia de la administración si fuera ágil yo lo hago conforme al procedimiento pero es que si la otra alternativa es no hacerlo para hablar para hablar en favor de la administración digamos este tipo de obras que son de las que se están acusando son obras digamos menores que prácticamente con actos comunicados son suficientes de acuerdo no son aparentemente según he podido leer no son no son no requieren de la ciencia pero inclusive en licencia se ha avanzado muchísimo y la laguna muchísimo de acuerdo en la rapidez de respuesta no es una excusa antiguamente si había muchos problemas de hecho yo me recuerdo haber hecho por ejemplo una obra menor en casa en la zona de candelaria por ejemplo para un baño una reforma de baño una hora menor no existía en aquella época los actos no había ese tipo de cosas de tener una licencia y presentar tu presupuesto y todo lo demás presentarla hacer la obra y tres años después llegar me la resolución de que necesitaban una foto de cómo estaba el baño antes de existir de la licencia cosas que pasaban pero hoy en día no también ese tipo de cosas los costes porque cuando para determinadas cosas te piden un informe no sé qué un tal si un poquito más de agilidad en todo esto bueno vamos a entrar ya en la recta final otra cosita otra papita caliente que tenemos en la comunidad autónoma es la gestión de los asuntos sociales en manos de podemos de la consejera noemí santana en la oposición le está pidiendo a ángel víctor torres que cese a la consejera porque por la gestión más nefasta de la última década no nos dicen desde 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 el pp no pero es que los propios trabajadores de asuntos sociales de la comunidad autónoma están con el mismo clamor no ha llegado el momento de hacer algo y saber yo creo que el momento ya fue hace mucho tiempo el tema de esa consejería perdonen que me ría porque esto es de asuntos tremendos de situaciones tremendas de gente no pero es que claro uno o se ríe o lloras o te cabrea y la verdad es que es muy sana de hecho para la salud mental y emocional te evita mucho estrés seguro que de estrés y por eso me río bueno yo la verdad es que bueno como dices tú es un tema que es muy complicado no echarse a llorar porque estamos hablando de personas que están en situaciones límites y la gestión evidentemente seguro que hay causas que sobrepasan lo que es la responsabilidad de la consejería pero si el liderazgo de esa consejería no consigue encauzar la situación como piramidal no si quien está arriba en la punta no tiene claro lo que hay que hacer pero además es que cuando ya es un clamor unánime de los trabajadores sociales del resto de la oposición y demás los trabajadores normalmente públicos no quieren meterse en líos políticos ni en tener que salir a los medios a denunciar situaciones ni nada de nada prefieren evitarlo no entonces que llegamos a este punto es que ya la cosa yo además personalmente creo que hay determinados asuntos en los que un político puede estar dispuesto pues asumir un precio político pero creo que en este caso hablando de un tema tan sensible ni siquiera creo que tenga derecho a asumir el precio político de mantener a una persona ineficaz porque esto tiene un impacto directo sobre los más vulnerables sobre los canarios más vulnerables exacto y que tenemos esos datos de pobreza que tenemos en este archipiélago que no cambian yo llevo contando los mismos 20 años totalmente de acuerdo con carlos con lo que ha dicho mi compañera de de es inasumible ángel luis torres no puede no puede ni un minuto más seguir asumiendo ese coste político porque no estamos hablando de una carretera que se deja de hacer no 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 estamos hablando de las personas no sobre todo cuando se está incrementando de manera notable la cantidad de gente que hay independencia menores inclusive que no están teniendo realmente la tutela como deberían y prácticamente los que se dan de baja son por fallecimiento más del 68 por ciento se produce por fallecimiento y en el caso de los menores claro y en el caso de los menores que se hacen mayor de edad no acompañados igualdad claro se hace mayor de edad y cuando es dependencia fallece el 60 en ese sentido si es conveniente exigir además transparencia no puedes dar unas cifras en la que tú no discrimine de los que se han muerto como si son personas a las que has atendido de la misma forma que comentábamos antes para atendidos no personas atendidas no al final porque la persona no se ha pedido a ser raro muerto de una lista de 100 personas hoy ahora ya son 80 los que hayas atendido 20 es que se han muerto 20 hay que discriminar bien la lista las listas sobre la misma forma que antes comentaba de que el presidente del partido el partido popular se había puesto a disposición de ángel de pedro martín para el caso de los trens del sur también en este caso ha hecho lo propio con ángel víctor torres prácticamente en este plato lo de este plato mismo lo ha dicho en esta casa prácticamente que no temas para nada o sea van a seguir el gobierno de canarias va a seguir estando en pie pero que nos haga un favor a todos destituyendo de santana y que de una forma se articulen las medidas para ponerle fin a este drama social que se está viviendo en canarias en particular sobre el tema de la del tema social es sorprendente yo la verdad que agradezco esa postura del partido popular y me sorprende porque lo desconozco si ese mismo crecimiento se ha producido por parte de coalición canaria tanto en el cabildo sobre este asunto como en el gobierno de nosotros no tenemos noticias pues estaría bien conocer cuál es su postura si ellos están dispuestos a apuntalar el resto de la legislatura porque además queda muy poco para la culminación de muchos proyectos para los que hay un interés especial de los ciudadanos no de los políticos o no un interés exacto o cuanto peor mejor es que claro a veces también a río revuelto no ganancia ganancia de algunos pescadores no de todos estamos en un muy buen momento para que todo el mundo se retrate respecto exacto es el momento de los retratitos porque ya luego vendrán las campañas y tal y cual y ahí está el pescadito vendido todo bueno el pescado vendido que va en cestas hablaremos también del atún y todo eso porque hay madre mía nuestro sector pesquero en fin juan carlos has tenido tiempo de pensar a quién le vas a dar un rastrillazo en forma de cáscara de plátano y una caricia en forma de aguacate de oro bueno muy rápidamente a ver la cáscara de plátano al presidente del gobierno de canarias el víctor la nula la gestión que está teniendo en el tema de la inmigración irregular lo que estamos viendo en las islas de fortaventura lanzarote es un drama prácticamente un drama humano muy muy importante y este hombre no ha conseguido ni siquiera absolutamente resolver para nada la situación de hecho ni siquiera traer al presidente del gobierno a que palpe y que vea con sus propios ojos el drama que estamos viviendo para él ese rastrillazo esa esa cáscara de plátano y el aguacate de oro es una caricia pero si lo lanzas fuerte no voy a aprovechar voy a aprovechar que la persona que tenemos representante de ciudadano para darle una cáscara de para darle un aguacate de oro a los amantes y a los aficionados del mundo del motor ha sido una buena excelente noticia el certificado de las federaciones internacionales tanto de automovilismo como de de motociclismo son importantes industrias de valor añadido de un montón de valor sería increíble para esta isla y que no entendemos eso le da un valor del reaccionante a este proyecto el retraso histórico que afortunadamente ha concluido y ahora está todo en marcha como un tiro y creo que es una gran noticia para el tenerife y a pesar de que sea enrique arrea quien está impulsando esto como como miembro de ciudadanos creo que es una cosa por la que debamos congratularlos todos como isla todos los partidos y todos los que han pasado por esa responsabilidad y hacer un llamamiento además a los que puedan venir que cojan el testigo y que sigan impulsando eso va a ser muy grande para tener fe y muy grande para el sur exacto pedías antes pedías antes de que es momento de tomar posturas pues cuando hay que aplaudir las cosas hay que aplaudirlas obviamente llegamos con retraso porque esto tenía que haber empezado en el año 2018 pero bueno el conseguir su certificado es un paso de gigante sobre todo el partido popular nosotros le hemos pedido le hemos demandado y hemos presentado propuestas y desde recuerdo por ejemplo la de natalia más el mandato pasado presentando a cada rato este tipo de cosas y por eso hay que congratularse y hacia eso voy con mi aguacate de oro aunque estamos en un momento que es difícil encontrar cosas buenas no es para darle para prevenir me ha costado yo llevo dos años intentando hacer unos premios pero no me no porque sólo me salían cascaras de plátano bueno y sobre lo del circuito del motor yo quiero además apuntar una cosita es que hemos puesto un granito de arena más para evitar cositas como las que se producen en carreteras de esta isla como la de los loros verdad los aficionados del motor deben de tener cabeza e irse al circuito eso es lo que nosotros tal que a todos la velocidad súper chachi para todos y es que a todos sino nos dan el vehículo y las condiciones necesarias y nos entrenan a todos nos encanta ir rapidísimo con el coche o con una moto en un circuito es que eso sería una cosa increíble para todos una cosa para vivirla no isabel tus frutas tropicales yo en la cáscara de plátano no sé si si es la mecánica de yo voy a salir de la isla voy a salir del país si la cara es libre una catedral es para putin no es admisible que nos arrastre otra vez a una guerra en europa y además con el peligro de en qué puede derivar no me voy a estaría me gustaría distinguir muy bien que la cáscara de plátano es para putin y su régimen no para el pueblo ruso no para los rusos y exactamente no para los rusos sino para putin y para su establishment exacto y el aguacate de oro pues mira como directora de educación me gustaría reconocérselo a dolores corbellos que es la primera canaria y además mujer que nos acercamos hacia el 8 de marzo con el significado que yo tiene en acceder a la real academia de la lengua española en la de minúscula con lo cual además es una filóloga muy estudiosa y defensora del léxico canario y por lo tanto debemos todos congratularnos de que alguien que valora tanto el léxico canario se siente ahora en la real academia porque estoy seguro de que recibiremos digamos un beneficio efectivamente así que ese es mi aguacate de oro bien brillante y bien pulido exacto y bueno a estas dos cestitas de frutas tropicales se suma la tertulia de canal 10 televisión los hacemos nuestros vuestras vuestras frutas muchísimas gracias isabel bello por estar aquí con nosotros espero verte por aquí pronto siempre es maravilloso poder debatir además a nosotros nos gusta este esta es la marca de la casa también el tono que sí que bueno uno puede confrontar y tal pero subirnos el tono y despertar a la gente en casa tenemos que siempre dar ejemplo de moderación exacto y la educación emocionalidad así bien pero con cabeza juan carlos muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias espero que sí gracias conocer a por primera vez nos conocíamos y saber ha sido realmente grato y muy agradable compartir este momento para nosotros igualmente bueno y ya a mí lo que me queda es ya hacer mi autopromo de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana en sanadur radio tenerife despierta tenerifa y les largamos todo lo que bueno ustedes no saben todo lo que largamos más hacemos entrevistas tenemos tertulias bueno hacemos un montón de cosas que está en la calle nuestro número de ocio y negocio que en este número el número 9 cambiamos nuestra imagen corporativa miren esto que hicimos no hace falta que nos pongan verde ya lo hemos hecho nosotros ocio y negocio periódico mensual insular y gratuito y que se den una vueltita por aquí por el centro híptico y de ocio sanadú porque aquí si vienes con los chiquillos y eres residente le puedes dar una vuelta en caballo por 5 euros y además mandar de algo súper bueno y chachi por el precio ajustado al producto que se les ofrece la semana que viene estamos aquí con más en la tertulia de canal 10 muchas gracias volvemos y mis directores y los burrofaces me lo permiten chao yo 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 yo